¡Suscríbete al canal! Y que aprobó de forma unánime la legislación, la reforma constitucional para poder hacer esta elección directa por parte de la ciudadanía. Hoy día estábamos con la senadora Isabel Allende, senadora por Atacama, expresidenta del Senado. Muchas gracias por estar con nosotros. Encantada. Senadora, si usted pudiera sintetizarle a todos esos ciudadanos que todavía no saben por qué esta reforma es importante, ¿qué sería lo que usted destacaría? Porque somos un país excesivamente centralista y necesitamos comenzar de verdad a este proceso gradual, pero necesario de descentralización. ¿Y cómo vamos a empezar? Con la elección directa, intendente, lo que le va a dar mucho más legitimidad. Ahora, usted desde la perspectiva política puede haber analizado con su sector y con otros el impacto que esto tiene para la forma en que hemos entendido el sistema político hasta ahora. O sea, aquí entra una nueva fuerza, digamos, que es la posibilidad de las personas, a diferencia de la posibilidad del presidente de elegir a la autoridad que lo representa regionalmente. ¿Cómo ve usted que el sistema se está adecuando a este desafío? Bueno, partimos con los consejeros regionales, que ya fue un desafío y que creo que es importante. Y ahora, obviamente, esto da una fuerza mucho mayor, porque quien va a encabezar ese gobierno regional es el actual intendente. Esta idea de, en realidad, convertirlo en gobernador regional como nombre, en lo personal a mí no me gusta, porque creo que se presta confusión, porque hoy día tenemos intendente y gobernador. Entonces, a la gente estarle cambiando los nombres, a mí, por lo menos, mi opinión bastante personal en eso, no me agrada. Pero, en fin, hablemos hasta ahora, para no confundirnos, de intendente y gobernador. Entonces, el actual intendente que sea elegido, significa que la ciudadanía es quien va a determinar, digamos, a quién le va a dar ese grado de apoyo y eso le da mucho más legitimidad. Ahora, nosotros aprobamos unánimamente, como señaló muy bien el Senado, esta reforma, yo creo que es muy importante. Pero, obviamente, esto es en general. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos, a la par y en paralelo, se está trabajando en la Cámara, por desgracia, no hemos sido nosotros que podamos ver el conjunto. Pero es indispensable conocer las atribuciones, las competencias, el funcionamiento, el financiamiento. Porque, claro, si uno tiene un intendente elegido, con tremenda legitimidad, pero al mismo tiempo, si no tiene atribuciones, competencias, financiamiento, etc., grados reales de autonomía, la verdad es que pasa a ser un poco más formal que real. Entonces, para nosotros esto es muy importante. Y pasa a ser un gran problema político también. Y pasa a ser un gran problema político que, además, uno genera expectativas y después hay un grado de frustración. Ahora, no nos equivoquemos. Estamos dando pasos para encaminar una descentralización. Pero Chile no es, ni va caminando hacia un país federal. Entonces, alguna gente cree que esto nos está llevando al federalismo y yo creo que están profundamente equivocados. Esto nos obliga a tener una cierta mixtura que es un poco lo complejo. Porque, evidentemente, hay una relación directa con el gobierno central y, por otro lado, la idea es generar más competencias y atribuciones a nivel regional. Para aclarar un poco a toda la gente que se le olvidó el proceso que veníamos llevando a cabo hasta ahora, en el fondo hoy día tendríamos a este intendente, que le han puesto como nombre gobernador, y tendríamos un delegado presidencial que estaría a cargo de los temas de interior. Ahora, ha habido mucha reticencia desde distintos sectores y muchos miedos, ¿verdad? Justamente aludiendo a esto, por ejemplo, ahora nos vamos a convertir en un país federal, o esta cuestión se va a llenar de caudillos, ¿verdad? Da mucho espacio para que crezcan los liderazgos locales en oposición al tradicional poder que ha estado a veces desde el centro, muy pocas veces desde las regiones gobernando. ¿Cómo ve usted? ¿Qué miedos tiene respecto a esto? Bueno, yo creo que es cierto que cuando uno hace reformas de este tipo, que son un cambio importante, genera incertidumbre y genera temores. Y hay efectivamente el temor, hay experiencias internacionales, algunas positivas y otras no tanto, en la cual han revertido un cierto proceso porque justamente haber entregado grados muy importantes de autonomía o capacidad de odamiento, por ejemplo, o generación de financiamiento, le ha generado un problema como país financiero y han tenido que retroceder. Entonces yo creo que es razonable que nosotros lo hagamos gradualmente. Y en ese sentido estamos, la idea es traspasar algunas competencias, algunos servicios, generar, digamos, las condiciones, pero no es, como dije, un gobierno federal en perspectiva, porque eso cambiaría nuestra visión de país que sigue siendo que Chile es un país unitario. Ahora, la visión sobre el proyecto ha sido bien, muy dicotómica. Por un lado, hay gente que entiende que es como la panacea de la elección directa, por otro lado hay gente que encuentra que es el demonio la elección directa de intendente y sin embargo lo más probable es que sea una mezcla de ambos, ¿verdad? ¿Cuál es la perspectiva que usted tiene temporal de que esta reforma tenga un efecto en la que nos podamos sentir orgullosos de la reforma de descentralización que está haciendo? Lo digo en comparación con los casos internacionales también, ¿no? Sí, bueno, yo creo que no se va a ver tan rápidamente, esta elección se haría el 2017 por primera vez y por lo tanto ya será en un siguiente gobierno en el cual uno podrá empezar a ver, digamos, efectivamente el desempeño real. Yo creo que por un lado tiene esta ventaja, que nos da el tiempo para que se vaya preparando, para los que postulen como tal, tengan la experiencia, tengan un proyecto de región, desde luego conozcan su región como la balma de su mano, digamos, y tengan la mirada desde el punto de vista de la región, porque aquí lo que interesa y lo que es más importante que todo es las potencialidades que tienen las regiones, que muchas veces se ven subsumidas en este centralismo excesivo, se pierden, no son capaces de poder y hay muchas veces falta incluso recursos humanos. Nosotros necesitamos también capacitar a gente o apoyar incluso a algunos de los gobiernos regionales que hoy día tienen déficit de recursos humanos, me refiero profesional altamente calificado que ayude una buena gestión, porque todo esto tiene que tener también una señal, una buena gestión, ¿para qué? Para sacar el máximo potencial que esa región tiene. Pongo un ejemplo, nosotros tenemos como región de Atacama, una virtud maravillosa, que hay que aprovecharla mucho más, que es que somos probablemente la región con mayor radiación del mundo. Entonces, recién, ya hace un tiempo, no tan recién, pero en fin, ya empezó hace algunos años, las instalaciones de grandes proyectos fotovoltaicos, con energía fotovoltaica. Y eso es absolutamente un plus de nuestra región. ¿Cuál ha sido hasta ahora el problema? Que vienen, se instalan, pero como no teníamos el personal nuestro capacitado, han traído incluso trabajadores de afuera. Entonces, una de las primeras cosas que hemos conversado con el Ministro de Economía y con Corfo, que tiene que ver con innovación, es que nosotros rápidamente necesitamos tener instaladores, armadores de esto, instaladores y capaces de la mantención. Y tiene todo que ver también con la conversación de educación que se está teniendo. Pero por supuesto, entonces una de las empresas, eso fue interesante, Fersola, por ejemplo, hizo un convenio con el Liceo Amelia Carvajal, y entonces realmente es interesante porque la idea es que ya los alumnos empezaron a formarse. Pero esto tiene que desarrollarlo de una manera muy profesional. Nosotros necesitamos una gran cantidad de gente para decir, bueno, ¿sabe qué? Porque no solo se trata entonces de la inversión, que vamos a instalar tantos megas a través de tal cantidad de paneles solares, sino que le vamos a dar trabajo a nuestra gente y no solo eso. Nosotros pretendemos transformar a la región en un potencial que incluso con el tiempo seamos portadores de esas tecnologías. O sea, tengamos la capacidad de producir a tal nivel que seamos portadores. Y además esto tiene que ver con estar muy al día en las innovaciones tecnológicas. Por ejemplo, a mí me decían que no solo es un tema, que nosotros tenemos la mayor radiación del mundo. O sea, muy superior a la que va a tener Europa en la parte sur, por ejemplo, sur de España, de Italia, mucho mayor. Sino que es como aprovecharla mejor. Entonces nos decían que existen algunos elementos en los que es propiamente la tecnología del panel, hoy día fotovoltaico, que hace que se capte mucho más y tenga mayor duración, por ejemplo. Lo que es bien importante. Senadora, usted entró particularmente en su región y su región ha padecido históricamente del centralismo y la imposibilidad que le da para moverse y para desarrollarse. ¿Cómo esta reforma va a destrabar los procesos internos? Es muy importante que la gente entienda cuál es el impacto de la reforma, la elección directa o el fortalecimiento de los gobiernos regionales en cosas tan concretas como esta. ¿Cuál es el foco de la región? ¿Cuáles son los planes de desarrollo? Bueno, yo por eso decía, creo que es muy importante irse preparando. Y yo creo que una de las cosas en mi región, que es fundamentalmente todavía, tiene fundamentalmente minería, pequeña y mediana minería, y dependemos por lo tanto mucho del precio del cobre, y claramente estamos en una situación muy crítica, y afortunadamente el gobierno en eso ha reaccionado y ha dado un precio de sustentación para los pequeños mineros, digamos. Es decir, que hace un adelanto, un anticipo, por llamarlo así, es un préstamo que se devuelve para que puedan mantener su faena, así todavía hay algunos cierres obligados, con este precio del cobre es muy difícil. Pero uno de los desafíos en mi región justamente es eso, no podemos solamente depender de la pequeña y mediana minería como ha sido hasta ahora. Entonces, ¿qué se requiere? Muchas cosas simultáneamente. Una de ellas es la diversificación, energía. ¿Tenemos la mayor radiación del mundo? Pues adelante. ¿Ciencia también, no? Ciencia, o sea, nosotros también queremos y esperamos en 2018 poder tener la facultad de medicina. O sea, la UDA, la Universidad de Atacama, se está preparando, tiene un convenio con la Universidad de Chile para, con tiempo, ir logrando la meta de que ya en 2018 podamos abrir la facultad de ciencia que implica, digamos, ciencia de la salud, que implica medicina. ¿Por qué? Porque hemos carecido del especialista, de falta de especialista de manera dramática. Tenemos hospitales muy notables, como el de Vallenar hace unos años, en el primer gobierno de Bachelet, como el actual, que se ha empleado, digamos, y se ha reestructurado, pero sin especialista es casi terrible, porque para la gente ver, claro, es maravilloso un hospital nuevo, que va a ir acompañado, por supuesto, de mejores tecnologías, imágenes, escáner, en fin, resonancias magnéticas, todo lo que pueda hacer falta, pero tiene que ser especialista. Entonces, la única manera que nosotros pensamos solucionar eso es cuando los estudiantes estudien, sean desde allá. Porque hoy día no se quieren ir a los médicos, no les gusta. Y tengan un vínculo con el territorio. Y tengan el vínculo territorio, y tengan el vínculo afectivo. Eso es otro tema muy importante. Y el tema hídrico. Obviamente estamos hablando del desierto. Hay dos temas más que me interesa destacar. El tema hídrico. Entonces, nosotros estamos ya avanzados de estudios, está sometido a estudios de impacto ambiental para una planta desaladora que garantice consumo humano y eventualmente, por supuesto, poder también vender a industrias fundamentalmente de minería. Entonces, ahí está interesante la tecnología, el modelo de negocio que va a implicar esa planta desaladora. Porque nosotros no aceptamos, es decir, bueno, pero le ha subido el 70% de la cuenta a la señora Juanita. Eso no puede ser. Entonces, por eso hemos convencido al Estado que tiene que invertir para aminorar el costo que pasaría, evidentemente, al cliente. O para escalar todas las soluciones que se están desarrollando desde la ciencia. Pero puede potenciar una región si tiene un tema de recursos hídricos. Nosotros necesitamos, en ese sentido, muy fuertemente, porque además la agricultura es la mayor usuaria del agua. Entonces, nosotros necesitamos garantizar si además queremos que efectivamente se siga desarrollando una agricultura, digamos, tecnologizada, pero requiere de agua. Entonces, son temas que están ahí y que nuestra región tiene muchas potencialidades, pero significa hacer soluciones drásticas y claras. Y hacer soluciones integrales, porque en el fondo los especialistas no se van a vivir a las regiones por muchas razones. No solo porque las regiones no ofrecen, por ejemplo, muchas ofertas culturales o no tienen muchos desarrollos de ciudad, ¿verdad? Las ciudades están en general mal pensadas, en general mal organizadas. Santiago también hace lo suyo, en todo caso. Y desde ese punto de vista, hoy día estamos necesitando una mirada mucho más integral, ¿qué facultades le parecen a ustedes imprescindibles que estén en manos del gobierno regional, ya que estamos aquí en el traspaso de competencias y en general, que tengan que estar en el gobierno regional para que esta cuestión tenga sentido, ¿verdad? Porque podemos poner mucha plata para desarrollar alumnos o mucha plata que ofrecerán los especialistas, pero la gente no solo se emociona con la plata, ¿verdad? No, evidente que no. Bueno, lo que yo decía, la formación del recurso humano es fundamental. Entonces ahí la Universidad de Atacama tiene que en ese sentido responder a este desafío y si es necesario fortalecerla, hay que fortalecerla, como ya decía antes, en el área de salud, pero también en otras áreas nosotros necesitamos absolutamente un recurso humano más preparado. Eso es lo número uno. Y número dos, claramente, nosotros, por ejemplo, hoy día los municipios se quedan, o las comunas mineras, que es un tema muy discutido en el gobierno incluso pasado, nosotros llegamos a constituir bajo ciertos criterios lo que serían 52 comunas mineras del país. Estas comunas mineras, la idea era que a partir del impuesto específico de la minería tengan un plus adicional, porque claramente entregan muchos recursos y lo que reciben a cambio son las externalidades negativas que evidentemente van asociadas a la minería inevitablemente. Entonces, allí, por ejemplo, un poco la propuesta es decir, hay que compensar. Lo mismo estamos estudiando un proyecto que presentó el Ministerio de Energía, que también generadoras de energía a lo menos tengan una tarifa más económica. La obligatoriedad de dejar en la región. No, y una tarifa más económica para el usuario. Entonces, también asociaciones tempranos con las comunidades y que sea de verdad un beneficio, porque esto es historia de que la responsabilidad empresarial consiste en regalar camisetas o emparejar una cancha. No, aquí estamos hablando en serio. Y eso, ¿qué pasa? Por una asociatividad temprana donde la gente vea de verdad qué beneficio real va a tener frente al impacto que implica cualquier proyecto en cualquier área, porque siempre va a haber determinados impactos. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que enseñarle culturalmente al mundo empresarial y también a nuestra gente. Es que debe haber un diálogo franco, directo, claro, pero de asociatividad temprana que uno pueda ver el beneficio que tiene directo para una comunidad el que se instale un proyecto energético de energía renovable o un proyecto o qué impacto tiene una desaladora y que no destruya, evidentemente. Senadora, se nos acabó el tiempo, pero este año va a ser el año del cobre, sin duda. Vamos a tenerla aquí conversando en particular del impacto de eso sobre su región, pero le agradecemos mucho que ella pudiera venir. De partida hay que mantener a Salvador. Le digo al tiro, porque sin a Salvador se desaparece la comuna de Chañara y le debo al magro. Entonces, partida, yo creo que el gobierno lo tiene bastante claro y creo que el director, o sea, el presidente ejecutivo y, en fin, las responsabilidades mayores que tenemos de nuestros, digamos, autoridades mayores tienen claro, pero nosotros tenemos que mantener a Salvador. Creo que tiene buenas perspectivas, pero este periodo de transición es complejo, pero para nosotros es muy fundamental. Y ojalá diversificar, porque no podemos seguir solamente dependiendo del cobre. Y eso ya es como país y, desde luego, como región. Muchas gracias por venir a Panorama 15. Esperamos que te hable. Hasta aquí llegamos con esta conversación. Siempre no nos quedamos cortos. Se nos quedaron dando bote todos los temas que estuvieron muy presentes durante el verano en torno a la ciencia, a la promoción de la ciencia y cómo eso podría impactar el mejor desarrollo regional. Pero lo retomaremos más adelante, siempre junto a ustedes, en Panorama 15. Nos vemos en el próximo video. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones.